Ya tenemos aquí a Core Ultra 200, los nuevos procesadores de Intel. ¿Serán los mejores para jugar? Bueno, ahora lo vemos. El 9800X 3D apunta a noviembre. Y las RTX 5000 ya tienen una ficha en rojo marcada en el calendario para su anuncio, su presentación. Hay muchas cosas que contar esta semana y te adelanto que la 5070 podría llegar mucho antes de lo que esperábamos. Yo soy Varo, hoy es domingo, estás en Noticias PC y comenzamos con Intel. Como ya te adelanté, el domingo pasado, el jueves 10 de octubre, era la fecha elegida por Intel para el anuncio de Core Ultra 200. Y sin sorpresas, estos serán los modelos que el día 24 llegarán a las tiendas. Hay 5, pero en realidad son 3 porque 2 son versiones sin gráficos integrados. Por ejemplo, el tope de gama alcanza una frecuencia turbo máxima de 5,7 GHz. Todos cuentan con NPU, unidad de procesamiento neuronal, que sirve para acelerar cargas de trabajo relacionadas con la IA a nivel local. Esto es algo que no tiene Ryzen 9000. Este modelo cuenta con un total de 24 núcleos y 24 hilos. ¿Por qué? Porque perdemos el hiperthreading y tan solo tenemos un hilo por cada núcleo de alto rendimiento. El Core Ultra 7 265K tiene también 8 núcleos grandes, pero en este caso 12 eficientes. Y alcanza una frecuencia de 5,5 GHz. Y el Core Ultra 7 265K alcanza los 5,2 GHz y tiene 6 núcleos de alto rendimiento y 8 eficientes. ¿Qué pasa con los precios? Pues son estos que estás viendo en pantalla y que están en dólares. Muy similares a los que tuvimos en la generación pasada. Eso significa que el más pequeñito o el más económico partirá desde algo más de 300 euros. El Core Ultra 7 a más de 400 y el tope de gama superará los 600. No sé qué te parece, pero bueno, el tiempo dirá, ¿no? Si son baratos o caros. Al menos es una nueva generación de verdad. Estrenamos arquitectura, nodos, núcleos. Por ejemplo, dejamos a un lado a Raptor Co, los núcleos grandes de la decimotercera y decimocuarta generación para saltar a Lion Co, donde según Intel el IPC crecerá un 9% y un 32% en Skymon, los nuevos núcleos eficientes. A nivel de GPU será muy interesante probarla porque hace uso de la arquitectura Alchemist, igual que las gráficas de escritorio, con un total de 4X eCores. No esperes jugar a Cyberpunk 2077 con Ray Tracing 1080p a más de 60 fotogramas por segundo en Ultra, pero insisto, será interesante probarlo y creo que podré hacerlo para la fecha de embargo, el día 24 de octubre. Lo estoy intentando, de momento no lo tengo por aquí, pero bueno, a ver si lo consigo. A nivel de eficiencia energética, que esto era algo importantísimo. Bueno, pues aquí Intel hace una promesa interesante, que consumiendo la mitad que es la decimocuarta generación, son capaces de ofrecer el mismo rendimiento. Luego pasas pruebas, pasas pruebas, pasas pruebas y por ejemplo te vas a una con cierto realismo como es Cinebench y te das cuenta que entre el Core Ultra 9, 285K e i9, 14.900K, el ahorro ronda el 40% y no el 50%. Pero bueno, que son más eficientes y son más frescos, eso parece que está claro. Tampoco era tan difícil, ¿no? ¿Qué pasa con el gaming? Bueno, pues según la propia Intel, sus dos topes de gama, el de esta generación y el de la pasada, rinden más o menos igual. Hay una diferencia en 14 juegos de tan solo un 1% a favor del 285K, pero el 14.900K incluso vence en 4 juegos. El rendimiento será muy parecido y este es el más rápido. ¿Qué significa eso? Que el Ryzen 7 7800X3D para gaming seguirá siendo mejor. Bueno, lógicamente no todo es jugar, o sí, no lo sé. Pero sea como sea, lógicamente, por ejemplo, el tope de gama no es un modelo orientado solamente a ello, ¿no? Sino también a la productividad y hemos visto en muchas diapositivas como vencería el 9950X según Intel. De hacerme con uno, yo intentaré conseguir el más económico, el 245K o el 265K, que me parecen más interesantes para jugar. Y lógicamente, aquí, en este canal, pues también tenemos que hablar mucho de gaming y los datos que de momento tenemos, pues a ver, no son demasiado ilusionantes. He de decirte que en caso de querer comprarte uno y querer también conservar la refrigeración que tienes a día de hoy, necesitarás un kit de actualización. Un adaptador será compatible, sí, pero necesitas este adaptador. Por ejemplo, Noctua ya ha adelantado que se lo enviará de manera gratuita a sus clientes. Si tú tienes un disipador de Noctua, te pones en contacto con ellos y te mandan el adaptador. Es la ventaja de apostar por una marca confiable, luego lo barato acaba saliendo caro. Pero también puedes encontrar algo bueno y económico. El gran ejemplo es nuestro sponsor, WhoCare, como vendo la moto, ¿eh? Pero de verdad, si quieres algún juego, licencia de OCI, de Windows 10, Windows 11, yo apostaría por este sitio. Yo para los PCs aquí suelo comprar de Windows 10, que me sale más barato, y luego veo si actualizo o no. Pero no te asustes por los precios, ¿eh? Aunque sea más económico que la Store de Microsoft, por mucho, son totalmente legales y seguras. Y encima, tenemos un código de descuento, RDV, con el que te harán un 25%. De fiar, rapidísimo, todos son ventajas. Y encima, si te gusta este contenido, comprando aquí, lo estarás apoyando de manera indirecta. Así que te dejo una selección de ofertas y el código de descuento en la primera línea de la descripción. Dice Intel que con la última actualización de BIOS ya podemos estar tranquilos si tenemos un procesador de decimotercera y decimocuarta generación. ¿A qué me refiero? Pues a esos problemas de inestabilidad que provocaban daños físicos en la CPU. Así que actualiza y ya veremos si el tiempo le da la razón a Intel o no. Ahora sí, vámonos con AMD. Lisa Su cumple 10 años en la compañía. La CEO que ha hecho resurgir AMD, especialmente a partir del año 2017, cambiando y de qué manera la situación, la batalla entre Intel y AMD podría dar una nueva estocada. Al menos según estas informaciones que apuntan a un anuncio del Ryzen 7 9800X3D para el día 25 de octubre. Sí, un día después de que Core Ultra 200 llegue a las tiendas. En cuanto al lanzamiento, los leakers apuntan a un día entre la primera y segunda semana de noviembre. Algunos dicen, bueno, entre el 1 y el 5 no se mojan, pero otros dicen ya claramente que será el día 7 cuando se pueda comprar. En cuanto a rendimiento, hay pocas dudas de que será el nuevo rey del gaming. Pero claro, ¿qué diferencia le va a sacar al 7800X3D? Eso es lo que todos queremos saber. Y lógicamente, el precio hará uso de la arquitectura Zen 5 como Ryzen 9000 y según esta información alcanzará una frecuencia turbo de 5,2 GHz. Gracias a ser más rápido y utilizar una arquitectura mejor, en Cinebench R23 alcanzaría esta puntuación, que lo dejaría en torno a un 20% por delante del 7800X3D en mononúcleo y un 28% en multinúcleo. Insisto en lo que dije la semana pasada, va a ser el mejor para jugar, seguramente aunque ronde los 500€ será exitoso y se venderá como pan caliente, pero si el 7800X3D tuviese un precio competitivo, menos de 400€ como prácticamente ha estado todo el tiempo, yo creo que ese seguiría siendo el que más se vende. Pero entre la alta demanda y la escasez, pues la verdad es que se ha disparado y no habrá tanta competencia. Por otro lado, he de decirte que de gráficas en AMD no hay grandes noticias, si de las RTX 5000, ahora vamos a hablar mucho, pero fíjate, de las RX 8000 lo único que tenemos es que igual hace uso de un nodo a 3 nanómetros y no 4NP de TSMC como hará Nvidia, algo que yo veo raro y que la gráfica que anunciarían en el CES, esperemos que junto a las RX 8000, también será la RX 7650 Golden Rabbit Edition. Vámonos con Nvidia. 6 de enero, apuntad esta fecha en el calendario porque no solo vendrán los Reyes Magos, sino también Jensen Juan con las RTX 5000 bajo el brazo. ¿Y por qué digo esto? Porque esta misma semana se ha oficializado que ese será el día en el cual el CEO de Nvidia se subirá al escenario del CES en Las Vegas para hacer su conferencia y con todo lo que te traigo esta semana, muy raro, pero muy raro sería que no viésemos a la nueva generación. ¿Y qué es lo que te traigo? Pues fíjate, posible precio, por fin, rendimiento, más detalles sobre las especificaciones y a las 50-70 como bombazo, porque también se han filtrado sus specs y sería anunciada en enero, que era lo que mucha gente quería. Pero empecemos por el principio, 50-90, ¿qué se dice sobre ella? Ya sabéis que Copite ha dado esta información en semanas anteriores, pues vamos a contrastarla con lo que cuenta esta semana otro importante leaker llamado Arukaze. Coinciden en el uso del chip GB202, también en tener 21.760 núcleos CUDA, una auténtica barbaridad. 32 GB GDDR7, también coinciden, ya no se habla de 28. Velocidad de estos módulos, 28 Gbps, boost 512 bits y ancho de banda, una locura, 1,8 TB por segundo. Pero también coinciden en que esta gráfica tendrá un TDP de 600 vatios, lo que no significa que luego el consumo jugando sea ese, eso habrá que verlo lógicamente. ¿Rendimiento y precio? Pues con estas especificaciones frente a la 40-90 se espera que esté en torno a un 25, 30 o incluso un 50% por encima, dependiendo del escenario. Lógicamente hace uso de arquitectura Blackwell, eso, todos los modelos, nuevo nodo, 4NP de TSMC y el rendimiento por vatio consumido tiene que crecer a la fuerza. Así que no estamos hablando de una locura, ni muchísimo menos. Por tanto, ¿qué va a pasar con el precio? Pues ha salido Murlawisdet diciendo lo siguiente, nos moveremos entre una franja que irá desde los 2.000 hasta los 2.500 dólares para el modelo de referencia. La verdad es que es un abanico muy amplio y yo no sé de la credibilidad de este hombre, pero lo cierto es que me parece un precio creíble. Es verdad que la 40-90 salió a 1.500 dólares y luego a Europa llegó de partida desde unos 1.800 euros y que el crecimiento en cuanto a precio sería espectacular, es la opción más económica. Nos iríamos a los 2.300, 2.400 euros y en las más pesimistas estaríamos rozando los 3.000 o incluso llegando a los 3.000 euros. Siempre me gusta recordar que recientemente Jensen Juan hizo una entrevista donde dijo lo siguiente, volvió a insistir en que para él la ley de Mur está muerta y que si queremos más rendimiento entre generación y generación toca pagar más. Así que ojalá que no sea tan cara, pero ahí tenéis lo que afirma Murlawisdet. Vayamos ahora a por la 50-80. Aquí Arukaze comparte con Copite que se va a utilizar un chip GB203 al completo. Eso significa que tendremos 10.752 núcleos CUDA en torno a un 11% más que en la 40-80, 40-80 Super, pero un 30% menos aproximadamente que lo que tenemos en la 40-90. Así que superarla será difícil. Tal vez a nivel de Ray Tracing o de LSS lo consiga, pero yo en rasterización lo veo complicado. Pero bueno, ya veremos. Sigamos con la memoria. Él también dice que tendrá 16 GB en total con un boost de 256 bits y lógicamente GDDR7, pero añade algo importante sobre la velocidad. No utilizará módulos de 28 GB por segundo como en la 50-90, sino de 32. ¿Para qué? Para que el ancho de banda sea el de la 40-90. Bueno, de hecho, ligeramente por encima. 1024 frente a 1008 GB por segundo. En cuanto al TDP, que antes yo decía TDP, no, TDP hace referencia a la capacidad de disipación medida en vatios que tiene tu tarjeta gráfica. La capacidad de disipación de calor, pero no nos habla directamente de consumo. En cambio, TDP significa Total Board Power. ¿Qué es esto? Pues el consumo total de la gráfica, incluyendo el chip, pero también cosas como la memoria o reguladores de voltaje. Aquí hablamos de 400 vatios. ¿Precio? Pues según Murlau's Dead, oscilará entre 1.200 y 1.400 dólares de partida. Si vale 1.200 dólares, o sea, en el mejor de los casos según él, tocará pagar lo mismo que por la RTX 4080. Si supera esa barrera, será más cara. Vamos con la 50-70 donde creo que te voy a romper el corazoncito. Fíjate, chip GB205 con un total de 6.400 núcleos CUDA. Esto significa una diferencia entre un 8-9% frente a la 40-70 en este apartado, pero es idéntica en cuanto a cantidad de memoria. 12 GB y boost de 192 bits. Lógicamente GDDR7 y más rápida, 28 GB por segundo. Lo que nos deja un ancho de banda que será de algo más de un 30% superior. 672 GB por segundo. Esta gráfica tendría un TDP más comedido y un precio que según Murlau's Dead, oscilaría entre los 599 y 699 dólares. Si es el primer precio, sería el mismo que tuvimos en la 40-70. En cuanto a rendimiento, se dice que a nivel de rasterización estará a la altura de la 40-70 Ti, pero encima de este modelo si hablamos de Ray Tracing. O sea, en trazado de rayos parece que queda claro que se va a crecer en la nueva generación. Pero tal vez suene algo decepcionante, ¿no? Este modelo o incluso la 50-80 si no supera la 40-90, algo que parece bastante evidente con esta información. Y por supuesto, sí, la 50-90 sería una auténtica bestia, pero si el precio sube tanto, pues también habrían críticas. Como siempre, no hay que ser ni demasiado optimistas, ni tampoco negativos, porque esto no deja de ser información no oficial. Pero a ver, los filtradores que han hablado, fiables son. Sobre todo Copita y Arukaze, ¿no? Con todo el cariño del mundo al compañero que ha compartido los precios. Hablando de precios, puedes que estés pensando que 40-90 y 40-80 Super se liquidarán a precios de derribo durante Black Friday. Y yo no creo que esto vaya a ocurrir. Primero, porque los envíos se han reducido ya en las últimas semanas. Y segundo, porque en 2022, con una situación extremadamente complicada y llegando la 40-90 y 40-80, en ese mismo año no se vendieron la 30-90 y 30-90 Ti a precios locos. Que sí, que hubieron descuentos, pero para nada fue una locura. Y ya te digo que en 2022 no se vendía absolutamente nada. Por otro lado, sé que muchos de vosotros habéis aprovechado ahora los Amazon Prime Day, los 10 naranjas y habéis comprado. Si lo habéis hecho, por favor, contadme el qué y a qué precio. Si puede ser, por ahí abajo. Y disfrutad de lo que tenéis, porque lo importante es el tiempo. El tiempo para disfrutar, para jugar y para hacer lo que te dé la gana. Gracias y un abrazo. Nos vemos mañana en directo, donde ya sabéis. Gracias.